Vamos a seguir otra vez, venga, hemos hecho ahí nuestro minastra mini paradita para pillarnos una cereza fresquita ¡Qué niño! ¡Nos vamos a morir! Está quedando derechada de los cojones Hay que intentar que no se nos mueran las que tenemos aquí Yo sé que va a estar muy complicado pero hay que intentar que aguanten todo lo que vaya Yo pongo aquí una cápsula de desembarco y nos damos a los exploradores aquí ¡No! ¡Ataques! ¡Hostia! ¿Por qué atacar? Y nos damos aquí la cápsula de desembarco Pero no se los cargan, al revés lo que hago es que los meto en un berenjenal de tres pares de narices Bueno, vamos a seguir ayudando aquí Vamos a ver si está bien aquí desde la distancia, que consiga ayudar un poco Bueno, pues nos ha quedado esto bastante justillo pero bueno... Ya lleva solamente al hielo Joder, habéis que como reparten... Vale, el tío solo es capaz de cargarse a tres unidades de alcohol... Sin pestañas demasiado... ¿Cómo reparte el tío? ¡La leche! Venga, vamos, otra más Vale El truco está en ir conservando Hay que ir conservando Hay que ir conservando todas las unidades que podamos porque si no... Se nos pone la cosa complicadilla Sobre todo al final esa última oleada de bichejo va a ser bastante jodido Luego seguramente nos lo pasaremos echando al hielo Pero... Mientras... Va a estar complicadilla Lo que implica yo Vale, no tenemos que ir a arsenal No podemos hacer nada Como una misma De todas formas, todo esto... Soy gilipollas Pero al final se van a quedar cortados Al final toda esta gente se queda cortada Se queda ahí en la... Cuando se corta el puente ahora O sea que... No es una gilipollas cuidarlo Al final van a terminar... Igualmente muriéndose Se les puede putear todo lo que se pueda Mientras tanto pues... Que dan miedo si este... Reparta todo lo que pueda Mirad ya lo sigue rebatiando ahí Y un poquito de vida si le dejan pues que... Bloquean los cabrones La... La zona de... Es una putada Ahora no si hemos conseguido bajar la vida ¿No? Bueno... 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 Al final se nos... El resto de tropas se nos quedan cortadas Dentro de un momento O sea que no hay... No hay mucha historia A ver si salen más Cuando pasemos esta zona Se nos van a quedar las... Las tropas... Ahí... Ahí jodidas Con lo cual es un poco... Unitería De este tema Que indicación Unipiéndose Cuando reparte crítico No reparte crítico Cuando reparte crítico No reparte crítico Pues le vamos a comer O sea que vamos a comer Ahí tenemos así Un poco más tiradores Unipiéndose 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 Estamos jodiendo nada más que a Angelo, entonces. Joder. Joder, lo que le cuesta coger la vida, macho. Le cuesta tela, eh. Pasar por la vida. No hay tiempo para el resto, los Hawks están encrochando nuestra última máquina de Hanger. ¿Dónteles? ¿Lo lees? Quiero a las fuerzas de la Hanger en avance de mi llegado. Afirmado, Capitán Master. Capitán, salto. Vale, pues. Esto ya está. Estos se quedan además. Las dos escuadras de exploradores. Se quedan ahí guardaditas. Y ahora los francos, pues, no los van a valer demasiado porque aquí se van. Se van a quedar cortadas. Hay una W así. Me van a cargar los premios de esas que están aquí, eh. Me van a cargar, además, el golpe crítico. Que va a ser aquí, Tom. No te quedes quieto ahora, hostia. Pues nada, vamos a avanzar solo con Angelo. Total, si al final aquí... Aquí se va a cortar el mundo, pues, ya que... Aquí se va a cortar el mundo, pues, ya que... Aquí se va a cortar el mundo. Dios. Como que parte la sierra esa. Pues, vamos a llegar aquí y ahora... Esto se rompe. Y esto, los francos... Se convierten en amarillos. Aquí no me dejan entrar si no matas peor. Pues, pues... Pues, pues, pues... Es bastante chistada. Pero no te puedes colocar en el medio, que donde yo quiero colocarme. Porque me da la gana, ¿eh? Alguna vez se ataca donde quiere. Otra vez se ataca bien. Pero lo normal es que... Ataca donde le sale el tuto aquí a nuestro amigo. Estamos a tope de vida. Al principio a la nueva vamos un poquito mejor que la otra vez. Pero bueno. Vamos un montón de vida alrededor del tema es que nos la podamos coger. Vale, aquí vamos a... Vale, aquí vamos a... A darle a un surprise, surprise. Que se te quedan aquí, pero vamos a ver. No es que no hayan muerto. Va, vamos a ver ya, vale. Y ya mientras tanto... ¿Dónde cojo la vidita? Vale, el siguiente que debe caer es el no, este grande. Va a durar poco. Vale, pues... Bastante más rápido que antes, claro. Vamos echando leche. ... ... ... ... ... a ver si con los francotiradores probadores me viene la cosa un poquito mejor esto es el de snout que hace golpe golpea solo con sus puñes pero va a daño y desviva un círculo estos tienen el salto y ahora mismo tienen el modo ahí está el scout que es lo que me estaba mirando antes como el ojete no? como el ojete no? como el ojete tenemos los recursos tenemos dos exploradores tenemos uno de exploradores dos francotiradores van a ser el 2 francotiradores van a ser el 1 francotiradores van a ser el 1 francotiradores van a ser el 1 estos que están aquí escondidos que son la práctica de squad que no hacen demasiado ahora mismo no hacen mucho pero no hacen nada 75 y 100, no llego estos tendrían que irse también al 1 bueno así que vamos a sacar a los exploradores vamos a ir voy a ir por lo que vamos a entrar a qué vas a que 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 Vale, pues Eso ni nos han tocado Es decir, el perfecto Y esto va a ser todos el 5 Todos el 5 Seguimos sin que nos crezca demasiado la vida Y ahora vamos a hacer algo que no hemos hecho antes Que guardar Pensaba que esto hacía otras aves Pero no hace otras aves Y si mueres Se va todo a tomar por el ojito Exploradores Venga, vamos a sacar a Ludo Vamos a traerlos Cuantas menos baja Venga mejor Venga, vamos a sacar a Ludo Venga, vamos a sacar a Ludo Vale, pues por ahora Vamos Perfecto Vamos, no deberíamos de pegar muchas pegas para cargarnos esto con todo lo que tenemos Antes no tenía tantos tíos en la vida Pero no tenía tanto bicho Venga, vamos a sacar a Ludo Recuerda que no tenía tantos tíos en el caso Venga los humeres para que puedan liberar los trampa No hay tantos tíos en el caso No hay tantos tíos, orc Solo hay tantos tíos ¡Gracias! 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 ¡Es que no! ¡Estás atacando lo que te digo, macho! ¡Vale! 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 algunos están un poco mal, pero estamos aguantando vale, ya tenemos ahí el... a eso podemos ponerlo vale, hemos conseguido poner el estandarte vale, esto está... puede que solamente quede en esto sí solo queda en esto bueno, no la hemos pasado, a la segunda a la segunda no nos hemos pasado fácil guay, guay, la verdad que... simplemente antes ha sido un fallo de... ha sido una como un fallo de exceso de confianza mucha confianza esta victoria belongs to the emperor, but was made by you victoria bueno, nos vamos a pasar a la primera parte bueno, nos vamos a pasar a la primera parte la mejor oportunidad de destruir nos ha pasado incluso así voy a dejar una fuerza de marines de espacios en la superficie no abandonen los soldados del imperio voy a reclamar este dinero, maestro Agilos mi palabra es mi bond salaria, salaria capítulo maestro, hay otra comunicación de Inquisitor por lo que Gabriel Agilos yo te enviaste a este mundo por un mayor propósito que mere orcs mi propósito es dictado por el emperor no por ti, Inquisitor por lo que me demanda con mis compañeros por lo que me demanda por lo que me demanda por lo que me demanda por lo que tengo que conservar nuestras fuerzas en alto órbito por lo que? los orcs son el único enemigo que ve en este sistema todo será revelado en tiempo no se distraece hasta entonces Inquisitor Inquisitor out Partidarias de Juan Fuera Juan corto Bueno, subimos de nivel Hasta donde Pues no voy a llegar ni al nivel 2 Venga más Este es el mapa de la campaña Misión 2 Pues nada, empezamos la 2 Y vamos a ver que tal Para afuera es de Barlock Ciprus última ¿Puede? ¿Qué pasa? 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 Vamos a pillar esto Captura una posición Vale, están aquí los contras de la puerta ¡Ay! Cuánto arrechado de menos Las torretillas ¿Qué tal Ray? ¿Cómo están? Bueno, ahora ves como consigo llegar yo aquí arriba Ah, claro, que hay que poner la unidad en el sigilo Claro que sí, lo que he hecho ya En el super sigilo ¿Y cómo vas a poner el sigilo? No... ¡Ey, ey, ey! No jodiste Eh, eh, eh ¡Ey, ey, ey! Es una cosa que tenemos que hacer pruebas e investigar por si acaso no se emite en el canal que luego se puedan poner las cosas en el canal de Acabe Directamente. A mi si me han hecho alguna vez de host pero no tengo ni idea de como va. Te hacen host y te mandan todo lo que hay en tu canal, cuando cortas el canal te lo mandan al tuyo, es como pasar las cosas de un sitio a otro. Alas, ya esta la puerta, las puertecitas abiertas. Me voy a tirar si es que podes ir avanzando. Ya llega, ya llega loco. Me va reventando. Claro, ese es el tema. El tema es poder tener que cada uno que tenga un toque en el canal y quiera emitir algo, luego todo se meta en el otro canal, en el canal central. Está guay, eso sí tenemos que mirar a ver cómo hacerlo. Sobre todo porque así no tenemos que el problema de que la gente se pise. O sea, tú te quieres poner a jugar una cosa y puedes jugar a la otra y luego estén las grabaciones en las dos puestas en el mismo sitio. Pues siempre es muy sexy y venme en directo comiendo azaleza. ¿Vale? Pues mira. No estamos viendo estas películas. ¿Sabes qué? Porque esta que hay que ir a leer. ¿Okay, no sé si solo? ¿Que vale? kan. Es como la esta, ¿no? Es que nadie se muestra. ¿Vale? ¿Por qué está ahí? ¿No se muestra en el barrio? ¿No sabes? no puedes ver. Dios, 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 que subido va a ir de... Vale, vamos a ir capturando Al principio este está a tope Una cabaña de zordados Detector Estructuras Cabaña de zordados Mola, ¿verdad? De hecho la traducción es así De esa manera, está curiosa Vale, y necesitamos un generador de recursos Que son esos dos Y en la siguiente mostración Más recursos todavía Eh... ¿Dónde estáis? Ah, están bien, eso es un canco Salvo alguno Hostia, abeja, aquí gente, macho Voy dejando gente por el camino Esto está más fatal, eh Vale Voy a tirarme la cabaña de zordados Quirilladores Creo que el avance va a ser más por esta zona Aunque aquí tengo una diagonal abierta también Con más recursos Puf, a ver que... Se dice una escuadra aquí, de hecho Anda chatarra para sacar algo Vale 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 Venga, ahí está manajosa Necesito más recursos Estoy en la 300 300 390 Venga Huka Venga No ha caído No ha caído algo No ha caído algo No me va a dejar que romperla Bien, pues Tenemos que ir a... A ir en cuenta a los cachaz Tenemos que ir a encontrar los cachaz De la fortaleza esa de ahí Pero antes Vamos a esperar Al tener esto Bien Nivel de WAM, osea, en breve voy a poder hacer otro WAD en el eje, en este ejército. Mientras vamos a ver si podemos hacer nada más. Los puntos de recursos se han dañado y otorgue una torreta defensiva. Vale, entonces, vamos a quitar entonces en medio. Y tendríamos una torreta defensiva en esa zona. Por suerte, es que, ahora mismo solamente se nos ha abierto una zona, con lo cual voy a tenerlo más o menos en cuero sencillo, entre comillas, para ir hacia... Vamos a hacer una avanzadilla de orquitos. Esta está bastante jodida. Son más duros y que aumentan la salud y tal. Vale, pero tiene poca vida. Se supone que estoy al lado de la estructura y que no. Con esto no sale lo de curar, ¿no? Como si sale con los... aquí, joder, reforzar. Ahora sí, ya se está reforzando y va reforzando. No sé si me estoy haciendo mayor, pero nunca utilizaba tanto en los RTS. Bueno, el control 1, el control 2, el control A para todas las unidades en pantalla. Todo ese tipo de cosas sí, pero joder, este la verdad que no sé si ha sido tanto MOBA. Que en lugar de cascar aquí, estoy pulsando el botón. Yo creo que ya estoy haciendo mayor. Vale. Entonces tengo que meterse de adelante. Y tenemos el control 2 aquí solo. Venga, cárgala. Vale. Y vamos. Vamos. Buen chate, me ha cagado del todo. Nada más bien. Uff, ahora vamos a pasar un poquito mal, eh. Se me ha quedado la mitad de De los horquitos Se me han quedado ahí chungas Venga, vamos a ver las cosas ¿Qué tal, Lai? ¿Qué te parece el jueguecito? Joder, bueno, se me han quedado bastante jodidos Pero bastante, bastante jodidos Vale, esa es la vida de los orcos Esa cosa que hay ahí es la vida de los orcos Me voy a por chatarra mientras y aquí Bueno, no me he sido un pelo No me he sido ni un pelo de ello No, mira, yo tengo otro nivel de War Ahí Si estamos a otro nivel, a otra torre de War ¿Dónde lo podemos hacer? Por ejemplo Si hay una torre de War ¿Cómo es lo que pasa si hay una torre de War? Entonces lo vamos a venir aquí Vamos a venir aquí, vamos a esperar a que construya un orc con la torre de War Y le vamos a dar caña a la torre de War A ver qué pasa Pues fortuna se construye bastante rápido Con mucho detalle Muy bien detallado Bastante, bastante guay Pero ahora el juego está bien Pero hay algunas cosas porque Que no tengamos muy claro Cuántos sabes tenemos Pues en la lista Pues a una putada No sé dónde puedo editar los botones del teclado Con lo cual No puedo ponerme en Control-C Para, por ejemplo, guardar la partida Y es una putada La verdad Pues que antes he perdido Prácticamente 20 minutos de grabación Bueno, perdida no O sea, ha sido un aprendizaje Por el Por haber perdido una Por haber una vez guardado O sea, pensaba que se hacía Que terminaba una fase del juego O sea, que no todo salvado Pero no, no todo hay otro grabado ¡Hala! Ya estamos ahí En el War No sé, amigos Estos están con el subido Pensaba dejarlos en base Pero Me parece que no Parece que al final Vamos ahí a la muerte y destrucción A... A saco Pacor Vamos Control-1 ¿Qué pasa aquí? Aboccio Ahora Voy Ahora Ahora y este muta tanto por la vez que los va a ir protegiendo y el avance porque me queda aquí a media esta ya prácticamente pillada y por gilipollas lo he dejado ahí ya tenemos esa parte y tenemos más la verdad que no tiene pinta de que sea muy complicado esto prácticamente quizá este hombre pueda en solo limpiar esa zona es una putada por qué ah bueno no, al final no la ha cogido pues a que le va a coger pero quiero mandar a alguno de los que esté peor este es el que quiero mandar por la vida y ya conecte con la vida pues esto vaya subiendo la cosa un poquito mejor no coge la chatarra tenemos bastante mezclado lo que tiene la espada que deja teniendo no 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 vale 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 Hijo puta, están aquí escondidos Vale, vamos a fortalecerlo, lo mejor es cachaz Una lista Siguiente fortaleza Ahora, ¿por dónde vamos? Por aquí, que se ha abierto Y nos va a acojonar esto, esto nos va a acojonar un montón Coge más recursos Por aquí cogemos recursos Venga, si no, vamos a ir por ahí Cogemos recursos Y esto vamos a que nos lo mejore un poquito más Y por aquí tengo que tener a unos amigos Que están aquí Y van a construirnos Una cabañita aquí De soldados No me jodas que van a ir para allá No me debería No me debería costar demasiado No me debería costar demasiado La puta es esa, joder, tener que estar todo auto grabando De esta manera, además Si llegan ya Vale, ya están aquí los pequeñines Perfecto Y estas mientras tanto van a construir Desde el punto de escucha El compañero de guerras es el recorte general Que en principio En principio En principio El corte general No nos No influye En nada Pero ya he estado Por aquí arriba No Pero buenas Esto va Y en nada Vamos a agrupar un poquillo más A nuestras amigas Vamos a dar un poquito más de caña A los orcos Bueno En principio El método Urco De Vamos a echar aquí Gente a muerte Como ya está Falca Vamos a ir Aquí vamos a tener Cosilla Otra parte Fuera Como aturden Como aturden Bueno Un poquillo más Hay un símbolo más Pero nada de mano Vale Pero no las puedo subir de nivel Ni nada O si el caña va al nivel Ya Al tope Si parece que ese es el tope No 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 parece que no he llegado al tope todavía De unidades que puedo tener Vale Pues se nos va a poner la cosa un poco ahora jodida Pues es que voy a tener primero que mandar aquí a nuestro amigo Mientras tanto Protegiéndolo todo Un problema menos Aquí tenemos un problema menos Y por aquí tengo Algún constructor Que está el tío aquí solo Y se va a clavar el tío aquí Otra torresilla Guau Estas Ya serían tres Y Y estos Vamos a montar una más Y ya serían cuatro Que no me hagan para nada Porque también no tengo estructuras suficientes Pero bueno Oye Más cosas Que peguen Ahora mismo Hemos hablado bastante bien De recursos Bastante bien De bichos Aquí hay algo rojo Que no sé qué es Supongo que es esto Que me llenan a todo borre Que me llenan a todo borre Que no hay Tengo que perder Mirad Ahí Casi casi Vamos a terminar de perder Un poquito Sonido de los balcón volan Un montón Estos se van a cajer Se van a quedar con esa zona Y nosotros Nosotros nos vamos a quedar Con esta zona Y mientras tanto Vamos a ver Vamos a ver La de Vamos a hacer Otro Guau Ya ganamos cuatro Venga Cárganos el Guau Y Nos estamos a tope Há difference O D Paso No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Cuando se ponen, cuando tienen el avance ese, ¡guau!, ¡joder!, van perochando las cheras, echando yutas. Y siempre se van a ver cosas, siempre hay cosillas escondidas. Pues estos son los que van a empezar a... a darle caña. Y se van a unir en este punto, que es donde está la base tocha, donde vamos a liarla. ¡Y lo que tengo aquí ya de orcos! ¡Dios santo! Ya tengo toda la fase entera de orcos. Y vamos a dar una vuelta a ver un tan uro si entro. Y por aquí... aquí estaba aquí. Aquí iba a haber una zona de... de RDS igual. Y va a ser... de los orcos. ¡Una vida! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡La Horda Ahorca! ¡La Horda Ahorca da mucha caña! A ver si tuviese más objetivos secundarios Pero no hay muchos objetivos secundarios Pero aquí están unos poquillos más ¿Tengo otra posición? No vale para mucho Hostia Vamos Hostia, aquí hay un poco de todo Cargándolo todo Cargándolo todo A los dos le damos a los dos A los dos le damos a los dos A los dos nos peleamos entre bien Nosotros nos metemos aquí en medio Hombre, somos Eldar ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú me vas a matar Os vais a llevar de alguna Que no me vea Yo no vais a ver ni por dónde os tiene Que barras tienen los Eldar esto Pero la barra hay unidad en la otra barra Una doble barra además Hostia que va, que nave más guapa, ¿no? O sea, podemos entrar aquí a guiársela O sea, podemos entrar aquí a guiársela Dios, no me deja No me deja tirarle el Eldar este para darle fuerte Vamos a cargarnos esto Y aquí Mira, lo que tengo aquí preparado Dios mío de mi vida Lo que tengo aquí Vamos a ir por aquí con estos A ver que nos encontramos Sé que nos encontramos algo, claro Parece que está vacío ¿Cómo abrimos esa puerta? ¿Dónde están todos? Pues nada Espera, lo vamos a esperar A ver, refuerzo Metemos los refuerzos Y ya la terminamos de liar Bueno, mientras van llegando Bueno, la puta es que sé que no tengo Apenas De vida con alguno de ellos Por eso tengo que tenerme los refuerzos Si no, me voy a dar un poco igual Y porque el chiquito Los chiquititos de construcción Creo que Bueno, aquí no me queda ninguno No, ese está muestro Bueno, ya llega Ya llegan los refuerzos Ahí llega la Horda Orca Ahí llega la Horda Orca Bueno, terminamos esta fase Y nos pasamos a otro jueguecillo Y ya tenemos por lo menos esta parte Ya guardada Pues nada Allá vamos Vamos a Bueno, gracias No tenemos que Lo vamos a proteger Pues bueno Vamos a poner eso Escuito de que se Se rieje todo esto Bueno No sé si Vamos a tener que sufrir Otra Vale, no sé si Vamos a tener que sufrir Otra Venga, orna orca Hay que cargarse el tanque Eh, 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 que la lío La lío Y no quiero que me pase lo que me pasó antes Que fue una putada Que es perder una partida Por culpa de no guardar Ahora luego ya buscaré cuál es el El saber rápido del juego Para no tener que estar parando la Ir dándole a la pausa Me quedó este grupito Y en principio Nos botaría sobre el tanque Vale, las fuerzas celular ya están Jodidas y Vamos a construir Cosas Dios, el cañonazo Y el cabrón Ah, por ahí vienen Por saldar Bien, nos dejemos Ahora sí se abre Se nos ha abierto Esa parte Y claro Ya que si te da un débil, bueno O sea, si es débil, sí Vamos a darle ahí Mientras tanto vamos a fabricar aquí En principio No deberíamos tener muchos problemas Para generar unidades Para generar unidades Vale, entonces nos hemos cargado eso Ya se nos han Se nos han colado En la cocina En la cocina Lo único malo Ya Las son activos ¿Te ha disparado o no ha disparado? Pues no ha disparado nada ¿Por qué? Lo manda aquí ¿Pero lo mandes aquí? Vale, lleva el cañonazo a la base Vale, ¿cómo coño saco el cañonazo? Ya a mí me explique Como coño muevo yo el cañonazo a este ¡Pero dispara, eh! Esto dispara más o menos un poco Al menos se va cargando La más rápido Me cambia esto Que siempre viene Vale, quedan dos Uf, que tengo una cantidad de orcos Que no es mi normal No se había hecho de tanta unidad En un juego Ahora sí Vale, se nos vamos a llevar Cañonazo a la base A base de cañonazo ¿No es? No, 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 no No mans paragraph No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos vamos a perder! ¡Estamos en la guerra! ¡Vamos a la pelea! ¡Eres mal! ¡Vamos! Me parece que se ha empezado a poner mal Se ha empezado a poner... bastante mal Con un ataque ahí... total De las vengan Y ahora sí, el nivel de camión fue mucho mal ¡Vamos a ver si mueren! Estos son la vez que tienen el escudo Y luego, aparte, la vida Claro, eso es una cosa Un poquillo más complicada Un poquillo más complicada Deja hacerlo jugar Pero... más candela ¡Vamos! Estamos aguantando No sé muy bien Estamos aguantando a base de... De que somos más, no por otra cosa ¡Vamos! Dio dios... estos si tiran en planca, no es que hace Returdidos... Venga, vamos, vamos, carga, carga, carga el cañón. Un subetón, vamos a cagar a la base, nada más necesitar esta, pero que nada más. Tienen escudo, más luego tienen la vida. Esto tiene que terminar ahora en un... algo, algo gordo. Tiene que venir un algo grande. No sé el qué, pero un algo... ahí está. Tiene que venir un algo muy grande. Ya tenemos el primer algo muy grande. A ver si carga la mano. Vaya, no ha cargado la mano. Al final no me ha cargado la mano. A ver si terminamos de cargar de esto, porque si no... es buena cosa. El Pidangia. Así que todos han muerto. Todo. La paliante de vida todavía para aguantar. Que sobra... y esto está... a puto. A ver si llega ya no puede tener energía de cañonazo, por dios. Necesitamos... más. Necesitamos mucho más. Drifiz growl. ¡Eres casados ya! Tiene que looked energy, siempre te dicen que nos penes a岁. ¡Eres casados como sigません, player! ¡Vamos! Sin murdered ya. Tiene quear Fuxo... ¡La vieja casa! Vale, pues ya la tenemos. Ya la tenemos casi en base. Joder, qué durazón, eh. Los aildar estos son súper duros. Necesitamos más. Se nos está empezando ahí de esto. ¿Por qué tengo al jefe señor? Imposible. Mucha vida. Tanta vida. No. 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 ¡Dime! ¡Ah! ¿Cuál fue? ¡Si! ¡Uff! ¡P***! 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 B**, ¡P***! ¡어요! ¡P***! Hey, we need the ball ne television para la p***, Esta área va a ser puro porque ya no está.